¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué ir a la historia? ¿Por qué volver a hablar sobre el tema para no olvidar? ¿Por qué es importante no olvidar? Mira, todo estudio histórico es un estudio del presente, porque el presente no existiría sin un previo. Y lo previo que hemos vivido en Bolivia ha sido el plan Conor. Una experiencia sangrienta. Como bolivianos, sí se ha vivido mal. Mira, yo tengo 26 años. Recuerdo de mi pequeña infancia, digamos, el 2003. Antes de eso, hay que escuchar las voces de los que han vivido también. Dictaduras, asesinatos, desapariciones. Yo trabajo con Intihuatán. Intihuatán se encarga de esto. Desde la mirada cultural, nosotros queremos ver que hay que construir el futuro y hay que cimentar nuestro presente con ayuda del pasado, pero de nuestras culturas. No hay que dejar que se olvide lo malo que ha pasado también para que no vuelva a suceder. Ese es el estudio de la historia. Y nosotros queremos hacer esa rememorancia histórica para decirles a los jóvenes que, bueno, que ha habido ese tipo de cosas, que se ha vivido en Bolivia y que no queremos que suceda de nuevo. Hablamos también de un acercamiento crítico que tiene que ver no solo con el proceso histórico, sino con el comportamiento de dichas autoridades de esa época y de cómo también reacciona la misma sociedad boliviana ante este evento histórico. Sí, exactamente. Mira, para mí es sorprendente cómo en otros países donde se repunta la derecha, Brasil, Chile, disminuyen el conocimiento de este tipo. Incluso se elogia, Bolsonaro en algún momento elogia al torturador de Dilma Rousseff. Es una cosa de locos. ¿Cómo se puede hablar así de un carnicero, de un sanguinario, de alguien que ha torturado? Y este tipo de cosas suceden cuando no hay un acercamiento crítico a la historia. No hay un qué ha pasado antes de hoy día, cómo he llegado acá. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos ayudar en la universidad también que se retomen momentos importantes. El momento histórico de la creación, por ejemplo, de los defensores de la democracia en la que en Bolivia es junto con las dictaduras. Y ahora se utiliza esa bandera de otro método, de otra forma, para minimizar las luchas sociales y lo que han conseguido. La Bolivia que tenemos ahora es esa Bolivia de acumulación de fuerzas de todos esos años, de opresión. El movimiento catarista indígena comienza en el 71 en plena dictadura. Ya los indígenas hemos vivido, yo me autoidentifico a Imara, por ejemplo. Y Intihuatán es algo que nos ayuda. Intihuatán, la agrupación de Donde Vengo, que está presenciando también esto, es una agrupación juvenil de conciencia histórica, de recuperación cultural. Vemos como salida alternativa al problema capitalista el vivir bien. Vivir bien pensado, metódico, actuado, praxis. Eso es lo que nos importa. Y recuperación histórica, el libro. Genial. ¿Por qué escoger el libro de Estelago Ligini? Estelago Ligini, bueno, es un libro bien interesante. Te habla incluso del previo a la operación Cóndor, que era la operación Gladio en Vietnam. Han sembrado la muerte realmente. Han industrializado la carnicería de personas en toda Sudamérica. Todo el proceso del plan Cóndor y cómo lo describe Estela Cayoni es bien interesante. Desde la aparición de los archivos del terror en Paraguay en diciembre del 92, hasta hace poco una sentencia contra dictadores chilenos o con implicados en la dictadura. En este caso en Bolivia, Arce Gómez fue sentenciado una vez más por la justicia italiana. Pero tiene que quedar en la memoria, que no se olvide que estas cosas han pasado. Estela Cayoni te retrata de esa forma. Nos va a introducir incluso a la dictadura chilena y cómo comienza. Quién era Cóndor 1, por ejemplo, que era el segundo al mando de Chile después de Pinochet. Dónde eran las oficinas, eran en Paraguay. Ese tipo de cosas que reviven la historia. Claro. Y que en Bolivia sembró la muerte, Marcelo Quiroga-Santacruz, una muerte posterior. Tantos desaparecidos, conocidos nuestros, nuestros papás en algunos casos, luchadores. La universidad en el 71 comienza su revolución, la llamada revolución universitaria. Por eso es la fecha importante, por eso es el lugar importante, el lugar va a ser la carrera de derecho. El auditorio de la carrera de derecho. Exactamente. Vamos a estar ahí con los universitarios. Queremos darles insumos para que piensen, ¿no? Para los compañeros. Igual se de la carrera de derecho, así que por eso es. Para ustedes mismos, qué bien. La publicación, que es la segunda vez, me decías, que se republica, ¿no? Acá en Bolivia, se va a entregar para los asistentes de forma gratuita. De forma gratuita. La biblioteca laboral nos está apoyando. La biblioteca laboral es una rama del Ministerio de Trabajo que ayuda, ¿no? Es el libro número 66, ya es una colección. Yo personalmente soy seguidor de la biblioteca laboral. El trabajo que ellos realizan también es loable. Sacar libros que te acerquen a ese tipo de teorías, este tipo de cosas. Y que no se encuentra fácilmente en publicaciones acá en Bolivia, ¿no? Porque son específicos los que publican. Y por otro lado, no tenemos una editorial más allá de la biblioteca del trabajo que se encargue de la publicación de textos, digamos, históricos, que sea de forma, digamos, que sea su trabajo fundamental. Exactamente. No existe una editorial que haga ese trabajo. En la que en Bolivia no, desde ese mes. Pero por lo menos la biblioteca laboral nos da esto. Está con sus números. Genial, excelente. A las 19.30 van a empezar el lunes. 18.30. 18.30. 18.30. Un poquito más temprano. Bien que lo dices. Exactamente. Porque normalmente desde las 7 comienzan todos los eventos. Sí, ya vamos. ¿Quién estarán con ustedes, Ángel? Va a estar el viceministro, una compañera de Antigua Tana. También va a estar de la Comisión de la Verdad, el compañero presidente. Vamos a tener un número musical al iniciar. Queremos presenciar esto. Quizás tengamos un homenaje después ahí en el patio de la facultad. Eso ya será parte de la gente. Genial. Y después de que se acercan a la lectura, me imagino que ustedes también propician espacios para conversar y charlar sobre esto. Exactamente. El Intihuatán es un espacio abierto. Nos constituimos, como te dije, para la recuperación histórica, recuperación cultural, intercambio de saberes, diálogo de saberes, que es lo importante. Así no nos cerramos en una cosa. Sabemos que la cultura es así, de dinámica. Así que buscamos eso. Es un espacio el que tenemos. Excelente. Gracias por el espacio. Bueno, pues a ti hemos recibido el cartel para compartir el evento y por supuesto queríamos saber por qué, por qué republicar, por qué es importante releer sobre nuestra historia y en este caso desde ustedes como iniciativa propia, como estudiantes, por qué hablar sobre sobre lo que sucedió y evidentemente cómo Bolivia se enlaza con toda esta seguidilla de dictadores en la misma época y cómo es parte de ese proceso histórico que si bien otros países han olvidado, nuestros jóvenes no lo han hecho. Exactamente. Muchas gracias. No, pues a ti. El lunes 19 de agosto se da el encuentro en el auditorio de la carrera de Derecho de la UNSA y recuerde usted que comenzarán 18 y 30. Para los asistentes podrán acceder al texto de forma gratuita y luego sin duda alguna leer un poco más sobre ello y dialogar si forma parte de los encuentros que propone este colectivo. Hacemos una pausa más y a la vuelta seguiremos hablando sobre cultura casi en los últimos minutos de nuestro programa. ¡Gracias!